A esta altura me imagino que la gran mayoría de ustedes conoce acerca de la existencia de las aspiradoras robot. Y puede ser que una buena parte de ustedes no esté muy interesado en esta categoría, principalmente porque requieren de un cierto mantenimiento o tener que estar pendiente de si se llenó tal cosa, hay que vaciar esto. Entonces todos los días hay que estar encima del aspirador y para eso termino aspirando o agarriendo yo en casa. Imaginen lo siguiente, una aspiradora robot que además de limpiar y mopear por la casa, después de mapear todo nuestro espacio y demás, vuelve a su base y vacía automáticamente su tanque de polvo, en donde por supuesto están incluidos los pelos de perro, tierra del piso y demás, sino que limpia su propia mopa. Es decir, una aspiradora que solo hay que ponerla a funcionar. Es más, ni siquiera eso, porque podemos programarlo para que lo haga automáticamente todos los días. Se lava la carita con agua y con jabón, en realidad sin jabón, pero además se aspira. O sea, hace todo. El mantenimiento de este producto es absolutamente mínimo y está buenísimo. Y se llama Roborock S7 Pro Ultra. Porque ni el Pro ni el Ultra por separado alcanzaban, tenía que ser las dos juntas. Comencemos. Desde ya, muchas gracias a Roborock por haber enviado este producto para su análisis. Si bien ya conocí a la marca, es la primera vez que tenemos la oportunidad de probar uno de esos productos en el canal. Y espero que lo sigan mandando porque realmente la experiencia fue fabulosa. Como siempre, por supuesto, el link que necesitan abajo en la descripción. Empecemos con las especificaciones técnicas. El robot aspirador puede generar una presión de succión de hasta 5100 pascales, lo cual es una bestialidad y de hecho es el doble que a lo que llega la Roborock S7 en su modelo estándar. También trae un tanque de agua incorporado de 200 mililitros y un tanque de polvo de 400. La batería es de 5200 mAh y llega hasta 180 minutos de autonomía que cubre, con un tanque, hasta 300 metros cuadrados. Algo muy importante es que carga un 30% más rápido que las versiones anteriores. Incluso trae una característica que está disponible a partir de agosto, siempre y cuando en su país también esto esté disponible. Podemos hacer la carga de la batería en horas no pico. Entonces, además podemos ahorrar dinero. Esto me parece fantástico. El sistema de navegación 3D es a través de LiDAR con mapeo hasta 4 pisos. También cuenta con evasión de obstáculos de hasta 2 centímetros de altura. Por supuesto que está integrado con asistentes de Amazon, Apple y Google. La base de carga y limpieza cuenta con dos tanques de agua limpia y sucia, más una bolsa de basura de 2 litros y medio. Ahora bien, dos cosas muy importantes a destacar, especialmente si estuvieron ojeando este tipo de productos en su gama alta. La base de carga, más allá de hacer el vaciado del tanque de polvo y también por supuesto limpiar la mopa con agua y después quedarse en otro tanque con el agua sucia. Además, limpia la base. Entonces, el mantenimiento de la base de carga en sí, dejando de lado el tema de vaciar el tanque de agua sucia y rellenar el de agua limpia, se hace una vez cada mucho tiempo. Lo probé durante más o menos una semana y media y si bien no fue muchísimo tiempo, veo que hay muy poca, hasta les diría nula, tierra convertida en barro remanente en la base. Esto realmente funciona muy bien. Después, habrán visto que en la parte de abajo hay una mopa que está compuesta por un paño de microfibra y podrán pensar, bueno, está bien, es una mopa. O sea, se moja con el tanque de agua y lo que limpia, limpia y lo que no se limpia, no. En realidad no es así, porque la mopa vibra hasta 3.000 veces por minuto y además puede elevarse automáticamente hasta 5 milímetros para evitar mojar alfombras. Por eso es que les digo que este es un producto extremadamente automático. Vamos entonces a lo que encontré durante mis pruebas. La configuración es súper simple, se puede hacer desde la aplicación de Roborock o con la de Mi Home, pero nosotros usamos la primera. El primer mapeo rápido resultó exitoso y luego fue cuestión de llenar el tanque de agua y arrancar a limpiar. Con respecto a la limpieza, es rápida y eficiente. A pesar de no contar con la cámara frontal y el sistema de reconocimiento y evasión de objetos a distancia mediante inteligencia artificial que tiene la Max-V, que es el modelo tope de línea de Roborock, la S7 Pro Ultra va mejorando la ruta a medida que la continuamos usando sobre un mismo mapa. Y esto es verdad porque la primera vez limpió bien, pero a medida que la fuimos usando de verdad me di cuenta que empezó a navegar mejor todo el espacio. Así que esto no es un decir. La verdad es que el mapeo por la idea resulta más que suficiente para que el robot se maneje automáticamente sin drama. Algo muy bueno es que la mopa siempre está húmeda porque el robot tiene un tanque de agua incorporado, como ya les dije. Entonces no es necesario pedirle al robot que vuelva a humedecer el paño cada tantos metros cuadrados cubiertos o cada tanto tiempo. Por lo que pudimos probar, el tanque de agua debe ser recargado una vez cada tres o cuatro días, pero la experiencia puede variar dependiendo del tamaño de su espacio y de cuánto usen el robot. Y, dicho sea de paso, la primera vez va a consumir un poco porque tiene que llenar el tanque de agua de casi medio litro. Entonces, ojo con esto, no piensen que siempre van a tener que llenarlo cada la misma cantidad de veces que la llenan después de la primera vez luego de la configuración inicial. Asimismo, es súper silenciosa. En serio. El modo de succión más bajo, que se llama Quiet, llega hasta 600 pascales, es el más agradable que escuché hasta el momento. Lo mejor es que no vi necesidad de subirlo al balanceado, que llega hasta 900 pascales, para el tipo de residuos sólidos que hay en casa como tierra, pelo de perro y alguno que otro trozo de hojita seca. El único momento de ruido elevado y hasta ahí es cuando el robot vacía su tanque de polvo. Pero esto dura un par de segundos, no más, y encima no emite el clásico pitido de alta frecuencia insoportable de las aspiradoras convencionales. Es realmente buenísimo. Y, de verdad, no necesité más que el modo súper silencioso que a veces queda como que, bueno, vos sabés que silenciosa costa de, pero, ¿no? Para los pelos de aire que están en todos lados todo el tiempo, estuvo más que bien. ¿Cuándo es que supongo que necesitarían un modo de presión muchísimo más alto? Si tienen pedazos de cosas grandes, duras, secas y que, por ejemplo, están en un alfombre, que son difíciles de sacar con poca presión de succión. Pero después, la verdad es que para piso relativamente limpio, que es lo que van a obtener si la usan todos los días o una vez cada muy pocos días, creo que en general con el mínimo van a estar bien. Lo mismo pasó con el sistema de limpieza húmeda. Obviamente no puedo pretender que saque una mancha seca y gruesa en una sola pasada, pero todo el resto de barro arrastrado con poca altura, manchita de aceite salpicado y comida de perro desintegrada suele salir de una. Todo esto, por supuesto, nos lleva a la aplicación. Tenemos la interfaz tradicional, donde podemos ver el mapa en 2D, 3D y hasta hacer un mapeo matricial con la cámara del teléfono, pero también nos permite configurar la potencia de succión y la intensidad de fregado. Lo mejor es que esto último se puede personalizar por habitación. Entonces, si sabemos que una parte de la casa suele tener más manchas, como por ejemplo la cocina, le mandamos full power en esa zona y luego de última menos para el living. Una característica que me parece genial es que además de poder habilitar momentos de no molestar, es posible apagar la luz LED de los botones luego de un minuto para que no incomoden de noche. Hay tres modos de lavado de la estación que van desde el suave hasta el profundo. Y escuchen bien porque esto es importante. Podemos configurar la frecuencia de lavado por tiempo o por habitación para evitar contaminación cruzada. Lo mismo vale para el sistema de vaciado de polvo, que lo usé en el modo inteligente. La bolsa de residuos tiene un mecanismo de cierre con un aro de goma para evitar que cualquier partícula aspirada salga del recipiente. Eso sí, como ya he mencionado en otros contenidos, me gustaría ver una bolsa de este estilo, pero con un sistema reutilizable, es decir, que no exija el desecho de una bolsa entera con sus apliques plásticos. Tiene que haber una forma con un cierre o con velcro para que podamos simplemente vaciar la bolsa en otra. Tal vez la bolsa de basura grande después donde desechamos todo y ya está. Ah, y dicho sea de paso, algo a destacar es que durante el proceso de vaciado no hay ese aroma a polvo por la zona. Así que parece que los filtros integrados hacen un muy buen trabajo. Si necesitamos limpiar un lugar específico, vamos a Pin & Go y elegimos la zona. Es genial. También, por supuesto, hay función de control remoto. Por último, la base tiene un aspecto futurista y es grande, pero lo importante es que la aspiradora no queda apoyada sobre el piso. Entonces es más difícil golpearla o patearla sin querer si pasamos cerca. Me hubiera encantado que la base cubra el 100% del tamaño del robot. Pero por el contrario, eso haría que el volumen de toda la estación se fuera a niveles estratosféricos. Lo mismo con los tanques de agua. Si bien el producto no requiere de mucho mantenimiento, tiene que estar relativamente al tanto del agua. Sin embargo, esto se hace rutina una vez que ya conocen cuánto consume para una determinada zona. Ah, y también es posible usarla en diferentes ubicaciones mediante el manejo de hasta cuatro mapas para un mismo robot aspirador. Si les pareció que este análisis fue extremadamente positivo y que no mencioné muchas cosas malas, en realidad es porque en efecto es un muy buen producto que casi no tiene desventajas, excepto las pequeñeces que son chicas y hasta esperables y obvias. Y que ya comenté. Algo que no quería dejar de mencionar es que el brush, el cepillo, está hecho en goma. En vez de los cepillos de varios pelitos tradicionales, entonces en mi experiencia vi que esto es mucho más fácil de limpiar y agarra mucho menos pelos. Se quedan los pelos y cada tanto van a tener que mantener la aspiradora, como por ejemplo limpiarla por arriba porque se ensucia por el simple hecho que se le deposita tierra, pelos y cosas de la casa en general. Pero realmente está muy buena. Y también, otra cosa, la mopa queda muy limpia después del proceso de limpieza. Lo mismo con la base. Entonces, no es uno de esos productos que nos dice, sí, te limpia todo, pero después tenés que estar una vez cada tres días limpiando todo vos o vaciando tal cosa. No, no. Esta realmente hace todo sola. Y el mantenimiento existe, pero es una vez cada tanto. Así que, si compran una, si proban una parecida o lo que sea, me encantaría saber cuáles son sus opiniones abajo en los comentarios. Saben que siempre los leemos. Esta fue la Roborock S7 Pro Ultra. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.